Hola, hola. Acompáñame a preparar mi almuerzo. Este día vamos a preparar un delicioso púl a la plancha y te vamos a acompañar con ensalada de coliflor y zanahoria. Aquí ya tengo cortada el coliflor y la zanahoria en bastoncitos. Lo lavo muy bien para desinfectar. En una olla aparte puse a calentar agua y cuando ya esté a punto de hervir, lo agrego. Le pongo dos ajos y un poquito de sal y dejamos hervir por unos seis a ocho minutos. Y escurrimos. Y ahora vamos a preparar el pollo. Yo lo lavo bien con sal y con limón y con agua. Si usted no lo lava, ya es cosa suya. Ahora lo vamos a preparar con mostaza, salsa inglesa, ajos y consomé. Y lo vamos a poner en una sartén caliente a durar. Le damos vuelta para que se cocine por ambos lados. Le voy a agregar un poquito de cilantro para que le dé un sabor delicioso. Voy a proceder a preparar la ensalada. Aquí tengo cilantro y cebolla picada. Le pongo otro poquitito de sal. Tres cucharadas de mayonesa. Y mezclamos. Revolvemos bien. En lo que se termina de hacer el pollo, cuando ya esté servimos y emplatamos. Agregamos la ensalada de coliflor. Esta tiene que ser fría. Se sirve fría. Así nos queda el plato terminado. Quedó delicioso. Y como usted puede ver, el pollito bien cocido. Así es que muchas gracias por ver este video. Que Dios le bendiga. Pasen feliz día.